Buenos días, mi nombre es Eduardo Márquez, adesor experto en marketing inmobiliario con el grupo Remax Iron y en este soleado día vengo a presentarte la nueva captación de mi cartera, un piso ubicado en el barrio San Miguel de Basaurí. Ven y te enseño la zona. Nos encontramos concretamente en la plaza Hernán Cortés, el piso que vamos a ver ahora está muy cerquita aquí en la calle Tayloría. Como verás es una zona muy tranquila, muy residencial, con comercios, zonas de ocio como bares y lanzadera muy cerquita, así como el parque más grande de San Miguel. Acompáñame y vamos a verlo. Nos encontramos en una vivienda de 62 metros cuadrados. Está distribuida en un salón, dos habitaciones, baño y cocina con salida de terraza. Es totalmente exterior, con lo cual disfrutarás de luz en todas las estancias. Y debido a su gran distribución, es muy cuadrado. Si lo quieres tanto para reformar y hacer un piso a tu gusto, cabe perfectamente. Y bien, si lo quieres para invención, podrás adecuarlo y empezar a rentabilizarlo desde el primer día. Te dejo que lo veas. ¡Gracias! 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 Si quieres tener la posibilidad de desayunar, comer o pasar tiempo en esta terraza con estas vistas, no lo dudes, llámame al 629-6494-53 o visita nuestra página web que verás aquí abajo porque en Grupo Remax Iron somos especialistas en inventar casas con personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!